Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Dale mamán! Calimán permanece en la rústica esterilla Inmóvil sobre su costado derecho Mirando hacia el desconocido Quien sin duda lo ha llevado A aquella choza en medio de la selva No se queda quieto La grida de su espalda Volverá a sangrar Pero una sola pregunta Preocupa al hombre increíble Quien interroga con ansiedad ¿Dónde? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Las dos mujeres y el niño? ¿También los encontró en la playa? ¿Están a salvo? Responda El hombre permanece de espaldas a Calimán Mirando hacia la selva a través de la ventana Y responde fríamente No se preocupe Ellos están a salvo Al menos por abogar Pero es usted quien debe responder a las preguntas Es usted y sus compañeros Llegaron aquí moribundos ¿Quién es aún en realidad? ¿Nos pagamos? ¿Pófugos de la justicia? El hombre ha avanzado hasta cerca de Calimán Pero este no puede mirarlo y descubrir sus facciones Porque el sol a contraluz le hiere los ojos Y solo le permite distinguir una sombra difusa y borrosa ¿Y quiénes son ustedes? ¿Pófugos de la justicia? ¿Demanidos de la prisión de San Moret? ¿Responda? No sé No sé de quién me habla ¿No lo finja? La prisión de San Moret es ampliamente conocida en todo el archipiélago Esa isla que algunos han dado en llamar El Limpiaclo Estaban presos ahí ¿Es cierto? Y se lanzaron a la fuga creyendo encontrar la salvación fácilmente No, no son ustedes los primejos En todos los años que llevo en las islas He visto llegar a varios reclusos Medio muertos ¿Creen que al llegar aquí están salvados? Pero no hay error más grande Debo decirle que los guagadacostas patrullan todas las islas Sobre todo cuando hay evasiones Y no dejan nada sin registrar ¿Y debes entregar a los prófugos? Lo Lo ha hecho en otras ocasiones Por supuesto No voy a convertirme en cómplice de delincuentes Hace unos seis meses Hay mujeres de por medio Por lo regular Solo son los hombres los que se atreven a intentar la fuga Nunca mujeres Y mucho menos niños Entonces ¿Es cierto que sin morera hay también mujeres y niños ficcionegos? Calimán no responde Aquellas palabras le son ajenas Solo piensa en sus compañeros heridos Limpo Ivanova Solín No estoy de acuerdo en sus antiguos métodos de reclusión Considero una salvajada que Se lleve a los reos a esa endemoniada isla De donde nadie sale vivo Considero que en esta época moderna Una prisión tan horrenda es algo que no tiene motivo de existir ¿Se piensa así? Porque entrega a los que se evaden Porque son delincuentes Y porque no quiero complicarme la vida, ¿sabe? Celebré encontrar a un hombre que respeta la ley Lleva usted mucho tiempo viviendo aquí Me sé Me sé Ah, vamos ¿En el centro de mis palabras le revelaron que soy francés? Sí, sí Y para ser más exactos Puedo jurar que ustedes De Marruecos Buen día ¿Es usted observador? ¿Su acento es? Marcadamente francés de Marruecos ¿Cuál es su nombre? Monsieur Aparte de observadores, usted astuto y avil En vez de responder a mis preguntas, citargó No le dije nada más hasta que confiese quiénes son ustedes realmente Todo menos delincuentes Y muchísimo menos prófugos ¿Se burla de mí? Su lastimosa llegada a las playas indica que huyen de algo Y hay otra prueba inequívoca De que son ustedes convictos ¿Prueba inequívoca? Sí, monsieur En sus tobillos y muñecas He descubierto Las cerraciones en la piel La marcada huella de Grilletes Un intenso sopor domina a Calimán El calor que invade la rústica choza en medio de la selva es agobiante El dolor que atormenta su espalda no le permite movimientos bruscos Y sus esfuerzos por mirar las facciones de aquel hombre Resultan inútiles Sus tobillos y sus muñecas tienen profundas cicatrices Eh, no soy tonto, monsieur Son huellas inequívocas de que tuvo grilletes en muñecas y tobillos Oh, sí, sí, es verdad Durante algunos días Estuve en calidad de prisionero Encaminado como bestia humana Ah, al menos lo admití No, pero debo decirle que Que estuve prisionero en un campo de esclavos Un campo de esclavos clandestino En las selvas de Borneo ¿Borneo? Sí, sí, es la costa oriental de la isla Eh, pude escapar porque a suerte las circunstancias estuvieron de mi lado No, no ¿Se burla usted de mí? ¿Acaso me juzga un ignorante? Oh Borneo está muy lejos de aquí Más de dos mil millas al norte a través del mar de Java Exacto, sí ¿Y quiere decirme que ¿Cómo cruzaron esa gran distancia? En un bote de remos es imposible Es una historia larga de contar Pero, pero verdadera ¿Imposible? No hay imposibles cuando la decisión es firme Y la voluntad es rentable Créame No somos delincuentes Escapamos, sí, pero No de la justicia, sino De enemigos personales Esa es la verdad Calimán reclina la cabeza contra la esterilla Aún se siente débil y agotado El hombre avanza lentamente Quedando a sus espaldas ¿Cuál es su nombre, monsieur? Calimán ¿Y tú? Mi padre es el mundo entero Mi tierra no tiene nombre preciso Pues soy ciudadano que busca la justicia Y ansía la paz entre los hombres ¿Un aventú que go? La vida misma es una aventura ¿Y sus amigos? El niño se llama Solín Y es mi compañero inseparable Las mujeres son... ¿Sí? Compañeras Compañeras que el destino ha puesto en mi sendero Pero aquí No siempre estarán de mi lado Un hombre oriental Astuto, taimado Acompañado de un muchacho Y dos mujeres que Llegaron a la isla Moribundos Perseguidos Raro Muy raro todo esto ¿Dónde estamos? ¿No lo sabe? Cruzaron dos mares huyendo y ¿No saben dónde están? No ¿Puede decirlo? ¿En la isla de Surabaja? Surabaja Está 200 millas al noreste de Bali ¿Satisfecha su curiosidad, Monsieur Calimán? No, no del todo Antes quiero saber su nombre No salvo de morir y debo ofrecerle mi más sincero agradecimiento Henry Scheller Henry Scheller Henry Scheller Jamás olvidaré que usted da salvadida, Monsieur Scheller Y ruego al Todopoderoso que me permita que Un día no lejano Corresponda en parte a tan merecido favor Yo... Yo... Quédese quieto La engrida volverá a sangrar Ajá ¿Es usted médico? Sí ¿Y qué hace un médico dedicado al negocio de... De perlas? ¿Eh? ¿Cómo ha sabido que...? No sé de qué habla, Monsieur Veo entre sus objetos personales Sobre aquella mesilla Y los cuchillos de origen indonesio llamados kusbas Utilizados por los pescadores de perlas para abrir las ostras Es que... Y veo también un compás metálico de precisión Así como frasco que contiene líquidos especiales para comprobar Y aquilatar el valor de las perlas Mondié No, no es de extrañarse, Monsieur Las islas del archipiélago interesio Son siempre de gran atracción para los europeos que ansían enriquezas En estas aguas hay... Hay verdaderas paraísos para encontrar las más hermosas Y codiciadas perlas del mundo Lo dicho Es usted muy observador Pero debo advertirle Que no me agradan sus palabras ¿Por qué? ¿Su negocio es ilícito? ¡Mondié! El francés estrella el puño contra la mesa Y Calimán sonríe fatigado No es usted quien paga hablar así ¡Mircegable! Lo he rescatado de la muerte Y aún se atreve a insultarme Lo siento, Monsieur Scheller Sus palabras fueron... Tal es que provocaron que yo cometiera un error Le ruego acepte mis disculpas No hablemos más Usted está demasiado débil Y aún no quiero provocarle una recaída Escuche Ustedes son mis prisioneros ¿Prisoneros? Prisioneros, sí Estaban aquí hasta que se restablezca Y una vez logrado Será justo el tiempo De que las patrullas de soldados Lleguen por aquí Y los entregue a la justicia No quiero problemas con delincuentes prófugos Las recias y musculosas manos de Calimán Se crispan nerviosas Su rostro aún demacrado Revela enfado ante aquellas palabras amenazantes Los entregue a la patrulla En cuanto lleguen a la isla No quiero problemas con prófugos de la justicia Calimán hace un esfuerzo Y logra medio incorporarse Sostenido en su antebrazo derecho Sus azules ojos pueden ver por primera vez El rostro de aquel hombre Oh, sería un error, Monsieur Scheller No somos delincuentes El rostro del francés Es de marcadas facciones orientales Su tez quemada por el sol le da un aspecto singular La barba rizada y crecida Contrasta con su calvicie prematura Su cuerpo delgado Ágil Revela dinamismo Con el pecho al descubierto Parece uno de esos hombres miserables Que Calimán ha visto en contadas ocasiones De ambular por las soleadas calles De la ciudad de Rabat En el Marruecos francés Mmm, hermosa perla, Monsieur ¿Eh? Sobre el pecho de aquel hombre Resalta una enorme y hermosa perla negra Que cuelga de una delgada cadena de oro Son las famosas perlas azules de Bali Ufff Valen una fortuna y son muy codiciadas Por los mercaderes El francés frunce los labios En gesto de enfado Y su diestra se crispa Cubriendo la hermosa perla Que cuelga sobre su pecho Quédese allí y descanse, Monsieur Calimán Recuerde que es mi prisionero Y nadie me reprocharía que tuviera que Que me atagló Calimán queda solo en la rústica choza Aquel hombre Henri Gellier Se ha ido con la furia pintada en el rostro Calimán permanece inmóvil Sobre la esterilla boca abajo Estar vivo ya es un triunfo Así que han pasado dos días y medio Desde el momento en que Desembarcamos Tuvimos suerte al ser encontrados Por Monsieur Célez Aunque no debemos confiarnos en él Esto que no tiene buenas intenciones Con nosotros Nos juzga evadidos de la presión De San Noé Y en cualquier momento Puede entregarnos a las autoridades Oh, eso nos traía problemas Porque Se pondrían entre dichos En esa libertad Oh, no se puede llegar a un país Como lo hemos hecho Sin documentos que nos identifiquen Tendremos que convencer a Monsieur Célez De que somos amigos Las ideas se han aclarado ya en su mente La fuerza vuelve a su atlético cuerpo Pero el dolor intenso en la espalda Casi no le permite moverse Oh, sin duda que Monsieur Célez Coro mi herida Porque siento ventajas en la espalda Y el cosquilleo de De mis brazos Obedece sin duda Los efectos De un narcótico que inyectó O de algo que puso Para contener la infección Es verdad Sobre la musculosa espalda Se ve el ventaje Que cubre la peligrosa herida Sin embargo Calimán debe utilizar Sus propios métodos Para recobrarse del todo Recurriré a mis métodos De medicina tibetana Para sanar del todo En el Tíbet Los viejos maestros lamas Me enseñaron Que para recobrar La salud en el cuerpo El cuerpo mismo Debe regenerarse Veamos Calimán se apoya en las manos Y se incorpora lentamente Un intenso dolor Le taladra la espalda Pero Aspira Profundamente La respiración profunda Activa la circulación sanguínea El oxígeno acelera Y vitalice el torrente sanguíneo Para recobrar forzas Lentamente Se incorpora Quedando arrodillado En la esterilla Su rostro De asombrosa belleza varonil Muestra aún Huellas de agotamiento Lentamente Se siente En posición de loto Entrelazando las piernas Apoyando los talones En las ingles Sus brazos Caen flácidamente Y apoya las manos En las rodillas Uniendo los dedos Índice y pulgar Para lograr Mayor concentración mental Queda inmóvil Cierra sus azules ojos Y aspira Profundamente A ritmo acompasado Su rostro Adquiere una expresión Serena Tranquila De sus labios Surge una extraña Tonada oriental Es una de las oraciones Aprendidas en el Tíbet Para lograr Profunda concentración mental Calimán Sigue el método De los lamas Que consiste En lograr sanar Las heridas del cuerpo Aumentando la vitalidad Del cuerpo A través del dominio De la mente No hay fuerza Más poderosa Que la mente Humana Y quien domina La mente Lo domina Todo Queda inmóvil Como la estatua De un Buda viviente En profunda Concentración mental Limpo La hermosa Limpo Abre lentamente Los ojos Poco a poco Las ideas Van aclarándose En su mente Mira a su alrededor Dándose cuenta Que está acostada En una esterilla Dentro de una choza De paredes de vara A través de las cuales Se filtra la luz del día Luego una voz La hace reaccionar Vaya Creí que no despertaríamos Jamás Querida Iván no Ya me disponía A rezar Ante tu cadáver Pero está visto Que has de seguir Viva algún tiempo más Ivanova ¿Dónde estamos? En una choza Prisioneras Prisioneras ¿De quién? Dímelo Mi ropa Descubres que estamos Desnudas ¿Eh? Es algo Es algo Que me di cuenta Desde que recobré El sentido Esta mañana Sí Alguien Nos despojó De nuestras ropas Y nos tiene Prisioneras En esa choza Mucho me temo Que se trate De un maniático Que ha decidido Tenernos aquí Para siempre ¡Limpo! La hermosa oriental Mira interrogante A la bella Ivanova Quien envuelta En una tela floreada La mira burlonamente Estamos Prisioneras De un maniático Que despojándonos De nuestras ropas Nos tiene Encerradas En esta choza Déjame recordarlo todo Oh sí Sí Estábamos con Calimán Y Solín En la barca Tratando de llegar A una isla Sí Y por lo visto Logramos llegar A la isla ¿Dónde está Calimán? Y Solín Lo ignoro Recobré el sentido Hace unas horas Al igual que tú Me sorprendí Al verme en esta choza Y despojada De mis ropas Encontré Este rústico vestido Es el llamado Sarong Una tira de tela Que usan las nativas De la isla De Indonesia Te daré otra Para que te cubra La bella Ivanova Avanza hasta Un extremo De la choza Y desprende Otra tela floreada Que arroja A Limpo Cúbrete Recuerda la tela En tu cuerpo Atando los extremos Bajo los brazos Limpo obedece Se incorpora Sobre la esterilla Y cubre su esbelto Cuerpo Con la tela floreada Pronto Queda vestida Al igual que Ivanova Con aquel atuendo Estilo indonesio Que le da un aspecto Hermoso Enigmático ¿Has visto a alguien? No ¿A nadie? Estamos solas Tratemos de salir de aquí Para buscar a Calimán Con movimientos ágiles Limpo avanza Hacia la rústica puerta De la choza Y voltea A mirar a Ivanova Ven Salgamos de aquí Pronto ¿Qué es esto? Un tigre Sí, querida Sí Estamos prisioneras Vigiladas por un tigre ¿Quién es aquel enigmático hombre Que las tiene prisioneras? Calimán logrará recuperarse De la mortal herida ¿Qué peligros acechan En aquella isla? En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa